hola chicos qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a hablar acerca de una modelo bastante popular es probable que hayas oído hablar de gabby emstein en este vídeo te contamos muchas cosas sobre esta modelo y blogger australiana ella es una modelo y blogger australiana que se ha establecido como una de las modelos de influencia más famosas de australia con más de tres millones de seguidores en instagram ella ha trabajado con muchas marcas ella es conocida por sus interminables fotos en playas y su bronceado perfecto y su carrera como modelo comenzó temprano modeló a tiempo parcial cuando tenía sólo 15 años y se convirtió en una modelo de tiempo completo después de graduarse de la universidad ella nació el 19 de febrero de 1994 nació en australia y se mudó a muchos países debido a su carrera como modelo sin embargo siempre regresa a australia para pasar la víspera de año nuevo la mayor parte de sus ingresos provienen de su carrera como modelo y de presentar marcas también puede estar ganando dinero a través de anuncios en su cuenta de instagram en la apariencia de ella que suele tener en las publicaciones que realicen sus redes sociales suele ser un cabello rubio lacio largo tiene un rostro bastante atractivo es muy guapa y tiene una figura delgada fitness pero bastante bonita si no la conocías espero que mediante este vídeo hayas podido saber un poco más acerca de esta gran modelo y si quieres seguir viendo más reseñas de más modelos o de actrices puedes suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones o también puedes dejar un comentario en cada uno de los vídeos y apoyarme también con un like nos vemos en el siguiente vídeo con más reseñas que nos vemos en el siguiente vídeo con más reseñas